La gente, tres horas, para ahí está. Mi hermano y yo se van a decir, no, no, no le vayan a ir alejando el pasado, así que nos cuidamos de un fondo. Y le predico, disculpa, Dios loco. Yo les cuento de cómo viven ustedes aquí. Uy, en Estados Unidos con una alfombra. Si está haciendo frío, calefacción. Y si está haciendo calor, hay chacar. esta comodidad nos confunde a nosotros y nos hace creer que como que no necesitamos de Dios pero es error esa necesidad de Dios es general entonces hermanos necesitamos cada día volver a los caminos de Dios porque no siempre hemos entendido el evangelio como hermanos un hijo de Dios de verdad como hijos del Señor de verdad van a andar peleando por un rostro los hijos son no nada que ver los hijos de Dios hemos sido llamados a amarnos los unos a nosotros porque Dios ya hay éxito si hay amor en su corazón ya la hice usted dice meta mi meta amar a todos los seres humanos sea quien sea aleluya aleluya alo si si disculpe quien habla no lo conoces no ah fulano mi amigo el gran cambio cuando deberíamos de ser amorosos según toda la gente según Jesús pero el pegue del evangelio Dios está haciendo grandes obras en todo el mundo porque los tiempos son malos un día de esto sonará una trompeta un día de esto sonará una trompeta siempre van a haber luchas todos los días pero este Dios sigue teniendo la razón mañana no existe mañana no existe dice me haces no si Dios no estaba deshaciendo lo que estaba haciendo era probando pero como no saben que después de la prueba viene la bendición que le van a dar el doble de lo que tenía entonces habla en el dolor no después del dolor viene el gozo no la misma bien le explica que es como la señora como la mujer que tiene dolor de parto que en la prisión ella te pide pero que luego cuando ves un bebito te le acaba la tristeza así es Dios nadie se va a morir de una prueba porque Dios no te pone cargas que tú no puedes llevar Dios no va a amar a chero mañana y siempre pero nosotros debemos de amar a él a su nombre con un corazón sensible imagínate una pobre joven de la iglesia que se case con una persona que no es cristiano no creas que ella lleva al diablo en el hongo un día me ha dicho una señorita pastor fíjense que quiero que me des permiso de casarme con él y el que viene le digo yo a mi novio y de que iglesia es él no él no es el congrego pero él es bien buena gente y al llevar de poner en el hongo ya le dicen si querés que te revienta para atrás casarte con él no creo se va a cumplir la Biblia hermano se va a cumplir la palabra no ves que él es el enemigo del evangelio me das de cuenta él no conoce tus dimensiones espirituales vaya pues voy a ir esperándome o si no me voy a otro lugar en el caso vos podés hacer lo que tú quieras pero las patadas siempre van a ser iguales de todas maneras vengo a estar de la cochequería mamita allá como a los reines venían con unos animales así como si una yegua le había puesto una gran patada le digo ¿qué pasó? me fue mal me dijo ¿para qué te dije que ese animal te iba a morder? le digo te coció la yegua ¿verdad? le digo miren los que no han entendido el propósito no tienen nada que ver con Dios hermano por eso es que los hijos hay que encargarlos usted que es padre de familia desde que ya ve que su niña anda de muchacha loca con un loco de eso que no fue nada y que mira hija de mí te queda prohibido tener novio que no sea cristiano porque el cristiano está bajo la bendición de Dios aunque sea medio chameleado pero Dios es medio y medio desvertado aunque sea así medio en el mundo pero es más fácil entrar los días que lo río que lo buscan de la leche mire hermano sé que el prático de ahorita límite es muy importante que es cristiano nosotros sabemos que es verdad los doctores sabemos que es Dios claro yo soy pastor por misericordia el Señor yo soy mentira enviando las iglesias y yo hablo con los coordinadores de hermano y que los de abrigado como te diré de patán no podemos hacer nada pero si los despedimos a todos vamos si la misma esposita de la la toa torciendo y ella mi esposa paró ah Dios mío lo gusta el mundo lo gusta el mundo porque el mundo porque al diablo le ha funcionado su estrategia porque el diablo te da lo que a vos te gusta para matarte claro que él no te dice que te va a matar con el herido ella le dice atención atención se hace un llamado a todos los que ya tengaron que al final se van a morir y le van a meter fuego en el infierno el dolor te promueve el guapo cervecita helada y el pobre dundito va a parar un rato menos si el diablo por eso hay millones de gente siguiendo al diablo porque le dan lo que ellos quieren y Dios como no está de venta y él sabe quién es él no se ha ofertado Cristo fue ayer es hoy y será mañana y eso su palabra y su doctrina nada cambiará podemos cambiar todos los pastores si queremos toda la gente pero la palabra de Dios no cambiará y los cielos y la tierra pasarán pero la palabra de Dios no va a pasar no va a pasar esta palabra se va a hacer en la vida va a haber lucha todos los días porque es bien fácil dejar aportado un culto por cualquier otro negocio porque no somos cristianos porque nosotros pensamos que Dios es el que nos tiene que hacer la venia a nosotros no somos nosotros los necesitados él nunca ha sido pecador y nosotros hemos sido pecadores hasta dormidos nosotros pecamos hasta dormidos hermano él nunca está en el problema de ir al infierno nosotros hemos sido pecadores venimos y tenemos ese hábito de pecar si la gente es al revés así somos no pisa la grama lo hace para la grama tenemos ese demonio de seguir la contraria porque hay policía porque la gente viola la ley si nadie viola la ley no tiene la policía claro no puede venir alto queda detenido policía del cielo lo vamos a echar preso porque se robó el diálogo del señor él en su tiempo va a arreglar cuentas con sus pupidos fulano va a estar si señor venga ángel está anotado en el libro de la vida él no se lo ay Dios mío y los cuentos que voy a hacer cállese está anotado no ay señoría ahora va a haber lucha ahora todo en una fiesta todo el turismo evangelístico vamos a tierra santa puro billete todo todo es mercadero vamos soy Rae estaremos cuatro coches en Barcelona veremos a Real Madrid pobrecito que tiene que ver el mundo con Jesús pero claro somos creyentíos entre comillas porque lo hemos entendido y le va a caer si no dijo un pastor así Dios y gloria nos tenga a los pastores hoy no va a haber culto porque hay un gran clásico Barcelona Real Madrid vamos a poner una pantalla gigante luego viene el pastor general que era un poquito más respetable el pastor dijo al nuevo valor y le dijo ¿cómo estás? le dijo mal le dijo ¿pusiste la pantalla y le dijiste el cultivo? le dijo te vienes te voy a poner un 40 días de dispera la dieta le dijo ¿cómo es posible? cómo se ha de ver sentido Jesús que lo apartaron a él para ver 22 pelados 22 gatos que quieren un peso por eso en el cielo pero como nosotros somos seguidores de los que ven los ojos claro a Jesucristo no lo vemos nosotros en la alegría cantando predicando besos para Jesús a la vez que no toque vivir una gran prueba por eso a ver si nos vamos a quedar tomados para el mundo somos frágiles no tenemos fuerza estamos como el paralítico que aunque se quiera parar no puede porque nuestro evangelio es sociable evangelio evangelio hermanos ecuménico evangelio hermanos que lleva parque de todo como la pupusa loca pedacitos de alegría pedacitos de aflición pedacitos de gozo pedacitos de no si el evangelio es fiel el evangelio no ha dejado de ser yo soy el que no funciona nosotros somos los que no funcionan y una persona le crea hermanos se va de esta iglesia para la otra y hasta tres meses en la otra y en el año no hay 15 iglesia porque no son cristianos andan buscando la iglesia perfecta y la iglesia no salva a nadie el que salva al hombre es jesús el que salva el que salva quiere poder rascar a un pobre cristiano que se cambia de iglesia a cinco veces a largo si toda la vida está comenzando y cuando venga la propuesta va a estar comenzando toda la vida recluta toda la vida está empezando y yo me digo no ya llevo tres meses en la iglesia allí quizás me voy a quedar todavía estoy observando si no le veo alguno de efectos al pastor ni quien te ha puesto a tardío el que pastor dijo esa alabanza a mi no me gusta bien que las alabanzas no eran para vos eran para el señor por eso dijo el señor arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acerca imagínate que esté en la iglesia con tres mujeres contentos bien alegres los que él no sabe que no espere el fuego si no se arrepienta porque como es regla de Dios imagínate hermano de esa gente y dice ay Dios mi vida yo ya tengo mi agenda yo a la iglesia solo llego el domingo pobrecita esa gente ojalá que no hayan de eso aquí hermano ha visto a la empresa privada trabajando solo martes y domingo y la iglesia solo tiene dos cultos dos cultos de la semana martes y domingo porque los hermanos están cansados de no hacer nada quien dice que cansa venir al culto si esto te da vida si esto es vida es un hombre el enfermo será sano por Jesucristo es un hombre me hice un coordinador de un distrito de nuestra iglesia pastor quiero hablar con usted si hijo hablemos hermano me dijo voy a renunciar ay que bueno que bien va a renunciar barón y no me va a preguntar porque no hijo yo ya tengo bigote yo no creo que sea niño con bigote me imagino que ya sabe lo que quiere es que mire barón me dijo en la iglesia no crecen y fíjense que mire ay cuantas horas de oración están haciendo la iglesia no sé barón pero mire me dijo le informo que esa iglesia es del don de Dios y entre 5 años las va a ver siete veces más grande que ahora porque vamos a poner un supervisor que las abre y que se meta en oración y ayudo con ella y que le dé la fórmula la fórmula que le enseña a amar al Padre al Padre al Espíritu Santo quizás eso me ha faltado me dijo a los tres años dice hermano puedes ir a la iglesia tal dale y fue a ver la iglesia con un grande plazo hermanito de Dios me dijo hermano a que se debe el gran crecimiento no barón usted no tenía engañado y eso no se acuerde de un mensaje que usted vino a predicar que dijo que para que oración nosotros desde ahí no pudimos ahora que usted renunciara barón porque usted es enredado entonces no entiendo hermano la gente los hijos de Dios resolvemos nuestros problemas en oración usted no tiene que andar preocupado por nada cuando la amiga dice que vengamos a Cristo y que descansemos descansemos quiere decir que tenés que estar preparado para todo si un día tuve un hijo enfermo había venido de predicar de otro cae una prueba se enfermó bien gracias gracias